¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas. Nueva rueda de prensa de Diego Pablo Simeone. Os acabo de subir en el canal la de Axel Bitzel, ¿vale? Ya tenéis ahí disponible para que la podáis escuchar. Es una rueda de prensa cortita, pero oye, dije cosas interesantes, el bueno de Axel Bitzel. En esta ocasión será Diego Pablo Simeone el que hable. A ver qué le preguntan, pero por lo tanto, darle a like, por favor, por lo pronto, no por lo tanto, darle a like, suscribiros, activar la campanita, lo que queráis, como siempre, en los comentarios. Os repito, ¿vale? Que al ser una rueda de prensa en una televisión de pago, vamos a escuchar, ¿vale? Solo ver la imagen de Simeone, un frame de Simeone y vamos a escuchar, ¿vale? Que nadie se asuste por si acaso alguien dice que le ha pasado a mi ordenador o a mi móvil. Vamos a escuchar, además, nada más irse a Axel Bitzel, como veis en esta ocasión. Vamos a ver qué nos cuenta Simeone. Y proseguimos con preguntas a Diego Pablo Simeone. Aquí, por favor, a la izquierda. Hola, Diego, ¿qué tal? David Medina Marca. Mañana cumples 100 partidos de Champions con el Atleti. Solo lo habían hecho los entrenadores, que son Ferguson y Wenger. ¿Qué supone para ti, sobre todo, esperabas esto cuando llegaste hace 12 años al Atlético? Bueno, como siempre comentamos, siempre espero lo mejor. Trabajamos para que aparezca lo mejor. Consecuencia, orgulloso de haber competido 100 partidos en el Atlético de Madrid, porque el club ha estado 100 partidos con bastante continuidad en estos últimos años. Y eso es muy importante para nuestra gente, para nuestro club y para nuestro crecimiento a nivel mundial. Sorprendente, ¿eh? No sabía este dato. 100 partidos de Diego Pablo Simeone. Bien, me gusta, me encanta. 100 partidos, cifras de ondas. El otro día hubo en el partido contra el Mallorca 600 partidos de Coque. Griezmann ya es segundo máximo volador del Atleti. Ahora Simeone cumple 100 partidos. Bueno, al Atleti se le suman los récords, ¿eh? Sí, sí. Hola, Diego Pedro Follana de la cadena SER. Si algo os falta quizás por cumplir en estos últimos años es ganar fuera de casa la Champions. Se os está complicando este año dos empates, se han pasado las tres derrotas. No sé si eso es un punto importante de cara mañana para pegar el golpe definitivo y decir, bueno, este es el nivel del Atlético de Madrid y ganar fuera de casa donde tanto se está costando en Europa. Lo importante es intentar hacer un gran partido, saber de las dificultades que tienen todos los rivales, obviamente enfrentarlo con la determinación y el objetivo de llevar el partido donde creemos que podemos hacer daño. No se sale, no se sale del, de, de su, de su cábala, ¿eh? No se sale de su cábala, pero sí que es importante ganar fuera de casa. O sea, en este, en esa Champions tenemos fuera de casa Roma, gol del portero en el minuto 90. Puede haber sido victoria, pero gol del portero, falla de concentración y gol del portero en el minuto 90. Y tenemos el empate de Celtic Park, que yo creo que si de Paul no se hubiera expulsado, podríamos haber ganado perfectamente. Porque estaba el equipo ascendente y el Celtic se había caído totalmente. Ahora, supimos anteponernos al ambiente de Celtic Park de aquella manera, con un galán, la verdad, que no le hizo las cosas bien, ni con algún jugador tipo Saúl que tampoco hizo las cosas bien. Sí, nos supimos anteponer, nos costó un poco. Yo espero que el Atleti salga desde el principio sabiendo el ambiente que va a tener. O sea, es importantísimo, ¿eh? Aquí Diego, Alejandro Mori de Onda Cero. Quería preguntarte, porque en el partido de ida, no jugó Santiago Jiménez, no sé si te condiciona mucho su presencia mañana a la hora de plantear el partido y qué partido visualizas, esperas. Bueno, Santiago Jiménez es un jugador importante para nuestro rival, un delantero con gol, un delantero con buen posicionamiento, con mucha fuerza, que está bien ubicado casi siempre cuando el equipo progresa en ataque, contra un, vamos a jugar con un rival, el que vieron. Dinámico, ágil, con gente que ataca por dentro, que tiene mucha profundidad por fuera, que genera una buena presión, como ustedes comentaban, dinámicamente en tu campo. Bueno, ante todo eso tendremos que nosotros otra vez repetir, llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño. Ya está. Fin, ¿no? Mismo resumen, ¿no? Pero me gusta que hable bien de Santi Jiménez. Se ha especulado en las últimas semanas que el Aldeti podría ir a por Santi Jiménez. Yo no lo veo tan claro, pero él lo tiene y sabe cómo juega. Cosa que para los despisados en el partido de ida estaba sancionado y no jugó. ¿Vale? En el partido en el Metropolitano, en la jornada 2 de Champions, no jugó. ¿Vale? Clau. Ahora, insistiendo un poco en lo de la presión, en el partido de ida incluso dijiste que los equipos españoles no están acostumbrados a, por cómo se juega la liga, a jugar a ese ritmo tan alto. ¿Ves a tu equipo preparado para jugar a ese tipo de partido que pueda proponer el Feyenoord? Y también quería preguntarte dentro de eso también, cuando no podés salir de la presión, al final, ¿quién elige jugar largo? ¿El jugador? ¿Tú o...? Bueno, ojalá que lo podamos demostrar mañana, esto que estás comentando vos, de mejorar esa situación de la presión intensa que podamos recibir. Y yo creo que el fútbol, el jugador no está mirando todo el día al entrenador a hacer ideas buscadas, pensadas y después ellos las ejecutan de la mejor manera y en el momento que creen más oportuno para el partido. Alex. Hola, míster, ¿qué tal? Alex Silvestre en directo para el Twitter. Bueno, personajillo silvestre, ardillita que le llama al otro, ¿eh? Chiringuito. Le quería preguntar por Antoine Griezmann. El otro día vimos jueves que vienen de sus selecciones, Vinicius lesionado, que no me importa el vino tocado, Madrid, Griezmann está siendo el mejor jugador del equipo. No sé si esto le preocupa y en qué momento se va a poder parar con Griezmann. No sé si eso lo decide usted, lo decide el jugador, que hagáis un acuerdo, porque Griezmann quiere jugar siempre. Nada que comentar. Enorme, enorme Don Simeone, sí señor. Hola, míster, Javier de Diego de Radio Nacional de España. Quería preguntarte por... Se le ha puesto la cara de pillo de... ¿Cómo manejas tú la presión en una semana importante para el equipo? Si sientes más presión que cuando jugabas, si es menos, ¿cómo encaras una semana así? Si te cambia un poco el carácter, ¿cómo lo vives? A ver, no sé cuál para vos es una semana de presión y cuál no. Para mí son todas iguales. Es un partido muy importante ese jugador. Bueno, ¿y qué distintos fueron los anteriores? Bueno, pues eso no te afecta para nada. No, por eso no sé cuál definís más importante y más de presión. Para mí son todos responsabilidad y obviamente con la búsqueda de intentar hacerlo bien. Claro, con la búsqueda de intentar hacerlo bien. ¡Ojo, sobre Memphis! Le preguntan por... ¡Si Memphis va a ser titular! Memphis Depay si ya está disponible para empezar de inicio en el partido de mañana. Sí, sí, puede jugar mañana, claro. Pero... Puede jugar mañana, claro. Memphis Morata. No creo, ¿no? Morata, o sea, Memphis Griezmann. No creo, ¿no? No creo, ¿no? Vamos por finalizar la rueda de prensa. Muchas gracias. No creo, ¿no? No creo, ¿no? No creo, ¿no? Bueno, veremos, mi gente. Veremos, veremos, veremos. Así que nada. Hasta aquí esta rueda de prensa. Bueno, entre las dos ruedas de prensa, unos 15-16 minutos. No está mal. Pero aquí os dejo. Dadle a like, ¿eh? Por favor, dadle a like y suscribiros. Temas 100 partidos, ya un poco para redondear. Temas 100 partidos, no tenía ni idea, pero Atleti de récords. La han preguntado por Santi Jiménez. Y lo de ganar fuera también me parece muy importante. La importancia que... A ver, yo cuando empezamos en la Champions dije... Este año le voy a pedir ganar todo lo de casa. Por ahora lo estamos cumpliendo. Fuera, si salgas empates, llevamos dos, muy probablemente lo tengas hecho. Y se podría cumplir. Es decir, si el Atleti, por lo que fuera, mañana empatara. Uno a uno. Vamos a poner así. ¿Vale? Ponte. Que las juegas en tu estadio y que son los partidos que debes ganar sí o sí. Salen las cuentas, pero bueno. Espero que el Atleti gane mañana. Y eso, ¿no? Sobre el descanso de Griezmann. No he comentado nada y me gusta, pero el tema de Memphis, ¿eh? No creo, ¿no? Memphis titular. Cuidado, cuidado, mi gente. Nos vemos en un rato con la previa, ¿vale? Chao, chao.